Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Youtubers Live, un simulador de la vida De un Youtuber, básicamente es una especie De entre el simulador de Youtube Que había hace unos meses Por ahí rulando, junto con Los Sims, es una pasada, vale, está muy guay Yo ya lo he probado, es una partida simplemente para ver si Funcionaba bien, si había algún error, que en este caso Hay algún fallillo, pero no crashea El juego se puede hacer bien Todo, así que, vamos a ello chicos Lo que si me estoy fijando, es que, bueno, ya Me voy a fijar, vale, se ve el puntero, si se ve el puntero Aquí tenemos las estatuas de Willy, de Vegetta, de Stagg, etc, esto es de Karma Run Esto que es publicidad así, pero de Esta manera tan mala, bueno, vamos a ello Vale chicos, vamos a darle una nueva partida y nos va a Explicar una historia de como Nos hemos convertido en el Youtuber Número 1 y vivimos en una estación Espacial en la que solamente hay una Mansión que es nuestra, por fin lo he conseguido Somos PewDiePie, vale Soy el Youtuber Más popular Madre mía, ojalá, eh Dirijo mi propia Network Soy el dueño de Machinima también Ha sido un viaje largo y duro Y ahora encerrado en mi habitación dentro de Supermansión, esta es mi historia Empezamos desde cero, vale A ver Tenemos que llegar a esa mansión en medio Del espacio, eh, o sea que hay que hacerlo Eres hombre o mujer, vamos a ver El hombre es este de aquí y la mujer Es esta, hostia El modelo, oh mira que guay Mira que guay Ehhh Vale, me voy a poner Me voy a poner hombre pero Me estoy pensando en poner mujer, eh, el modelo de mujer Está más guapo, eh, pero no, no, venga Vamos a hacer la vida del Youtuber llamado Manucraw, vale, venga, vamos a ello Vamos a ponernos hombre, vamos a editar aquí el El peinado, yo creo que el peinado de aquí Hostia, uy, que mona ella Madre mía, a ver, que eres un hombre, ¿vale? No te pongas así Tenemos este flequillo, no, no, no Aunque realmente es el que más se parece A mi peinado de todos los que hay aquí Quiero que me mola más este, ¿vale? Es más, uh, tenemos el azul Toma, eh Voy a dejar este para aquí ¿Vale? Sí, porque este Eh, no, este mejor Ok, de ojos, hostia Que ojos más inspiradores Vamos a ver, yo creo que lo voy a poner en marrón Tal como los míos, y aquí Uy, que ojos más salvajes Que exóticos, vale, no, creo que estos Estos molan más, que estos son muy a lo Willy A ver, estos por aquí Madre mía, que boca Hostia, pero este hombre, este Como no quiere ser Salvador Raya A ver, no, vas a ponerte, a ver esto Madre mía, pero que labios Hostia, pero que labios, colega Mira, había un chaval en mi clase cuando yo era pequeño En el colegio y tenía estos labios Y de verdad no le fue muy bien, o sea que estos labios No le voy a poner, le voy a poner yo creo que esta boquita Que es más sexy, ¿no? A ver, después de barba, no Barba, de barba no Y además azul, bueno, igual le puedo poner el color que quiera Pero no, no le voy a poner barba, obviamente no De sombreros, tenemos aquí Este gorrito, a ver No está mal, pero No, tenemos esta gorra Y tenemos esta otra De momento lo voy a dejar sin gorra, ¿vale? Tenemos el gorrito de Pikachu, que bueno, de aquí tenemos un montón De gorros bloqueados Tenemos de Star Wars también, pero bueno De ahí no podemos tocar nada Y de aquí de ropa Voy a ponerle No, demasiado informal Algo así Que cuando alguien lo vea Que quiere ser como yo Que estoy aquí en tiranta también Pero esto porque hace mucha calor Voy a poner Demasiado rojo Demasiado Triste Voy a ponerle, venga, un negro El negro siempre pega Eh, pantalón Pues yo creo que uno negro también, ¿no? Vamos a ver Igual aquí tenemos el pirata Tenemos este O tenemos este otro Porque ponerle un pantalón rosa Como que no pega Además, tengo la casita verde Los tenis verdes No Eh, yo creo que este Esto por aquí Después Eh, unos zapatos Negros Digo yo No, estos no Estos no Estos no Unos tenis Unos tenis No son los que más me gustan Estos molan más Sí Estos molan más Ok Y después ¿Le puedo poner gafitas o no? Hostia Esto de Del aire intelectual Así de las gafas Llama la atención, ¿eh? No me diréis que no llame una atención Un youtuber con una gafa así O cura Oh, madre mía Elton John No Eh, ni esto Tampoco te vas a poner a grabar Con las gafas estas puestas, ¿no? A ver Pues No tengo gafas Da igual Es mi historia, tío Yo no tengo gafas ahora mismo puesta Bueno Personalidad Tenemos diferentes personalidades Esta por ejemplo Superstar Eres todo un artista Haciendo vídeos virales Y tu única obsesión Es hacer más y más vídeos Cada visualización o suscriptor A tu canal cuenta Bueno No estaría mal Rikachón Eh, tu obsesión por el dinero Viene de lejos Eres un entendido de los negocios Y te gusta ver subir Cada céntimo que generen tus vídeos O sea, que eres un youtuber Que vas a poner el dinero Conozco a varios así No voy a ser este tipo de youtuber Te encanta conocer gente nueva Y cuidar tu vida social Conseguir nuevos amigos Es tu mejor afición Y tener una lista de contactos Infinitas Eh, infinitas tu aspiración Está guay Estoy enrollado Pero yo creo que Aunque está bien Aunque está bien Normalmente yo creo más o menos Soy así como norma O sea, como normalmente Me comporto como persona, ¿vale? Pero como youtuber Si queremos aspirar A ser un youtuber Grande y gordo Yo creo que vamos a ir Al de superestar, ¿vale? Lumbreras De igual lo que los demás piensen Estudiar y hacer cursos Es divertido y facilísimo Eres una persona Aplicada en tus tareas Huerguista Hay algo más importante Que la fama y la popularidad De la vida Quieres pasarlo bien Sin muchas preocupaciones Así que a divertirse Y después tenemos el romántico Sueña con encontrar Esa persona ideal Que te complemente Y no pararás Hasta encontrarla Tú mediaranja Te está esperando Vamos a superestar Superestar, chicos Vamos a la fama Ja Ok, vamos a darle por aquí Y ¿De qué quieres hablar en tu canal? De momento Solamente podemos hablar de videojuegos Más adelante Se podrá hablar de moda De estilo de vida De gastronomía y música Pero claro Lo mejor es videojuegos Es lo más rentable Y obviamente Si es un juego De jugar a videojuegos Y grabar videojuegos Lo mejor es que se puedan grabar videojuegos Dentro de los videojuegos En los que juegas a videojuegos De grabar videojuegos ¿No? Vamos a darle a esto Ok ¿Y trucos de tu nombre? Pues vamos a ponerle Manu Y el nombre del canal Pues como no Manu Craft Ok Vamos a ello, chicos De acuerdo Youtubers Live Empezamos En cuanto a tocar Esto de la pantalla de carga O sea Es totalmente Sims Es totalmente Sims De verdad Un poco peor gráfico Obviamente Pero Está guay, ¿no? En esta habitación Empecé a hacer mis primeros videos Acababa de mudarme con mi madre Y no tenía muchos amigos por aquí Vamos a ver los primeros pasos Que aprendí Para llegar a ser El youtuber número uno Esto es desde el futuro ¿Vale? Eso como ve Tiene la gafita Tiene ya La chaquetita Esa chaqueta que ahora mismo Yo no me puedo ni permitir Pues eso Vamos a darle a aceptar Puedes usar el ratón O el teclado Para controlar la cámara O a tu personaje Rota la cámara Con el botón central ¿Vale? Pulso el botón central Y la giro Azul con la rueda central ¿Vale? Aquí lo tenemos Desplaza la cámara Con el botón derecho Ajá Y mueve el personaje Con el botón izquierdo Vale Perfecto En estos días Me entretenía haciendo videos De los juegos Que tenía en mi estantería Aceptar Vamos a ver que juegos Tenemos en la estantería ¿Ve la estantería? Vale Lo que tengo Es coger juegos Pues ya me tengo uno Empire Planet 2 Es como El Empire Earth ¿No? Realmente Lo que le han cambiado el nombre Para que no haya Cosas así con los derechos De autor y demás Y supongo que tampoco Le interesará Como videojuego Hacer publicidad A otro videojuego Si no le han pagado Lo dicho Podemos hacer solamente gameplay Podemos hacer aquí Un primeras impresiones Análisis tutorial Colaborativo O speedrun Pero esto lo tenemos Que desbloquear Más adelante Así que Un gameplay Empezar el video De acuerdo Selecciona tu puesto de trabajo Estación 1 Vale Mi ordenador Webcam Resolución del video Baja resolución Micrófono Selección del filtro Sin filtro Selecciona la orientación Monodireccional ¿Vale? Esto es del Del micrófono y tal Potencia disponible 10 puntos de render Bueno Vamos a leer esto Esta fase debes configurar La webcam Y el micro que utilizarás En la grabación de video Tu selección de trabajo Tiene puntos de render Limitados por sus componentes Las configuraciones más avanzadas Darán más calidad al video Pero consumirán más puntos de render Selecciona la configuración adecuada Continuar Introduce el nombre del video Vale Pues vamos a poner un nombre del video A lo que nosotros O sea Más o menos Lo que nosotros pondríamos En un video Si fuera mi canal real ¿No? Pues entonces yo pondría Por ejemplo Eh... Matando Eh... Monos O... No, monos no Porque claro Empire Heard no era de monos Eh... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bueno Masacrando Masacrando A tu madre Empire Planet Planet 2 Así el 2 O así Yo creo que así ¿No? Así yo creo Si el juego se llama así Yo creo que igual así Consigue más visitas De acuerdo Pues... Ah, bueno Espérate Episodio 1 Claro Siguiente De acuerdo Esta fase te enfrentas A distintas situaciones Debes responder O se ve el ordenador A ver si se ve algo Oh Se lo ve aquí jugando y todo Eh... Escoge tu carta de reacción Vale Eh... Grabando Esto ya lo he aprendido yo antes ¿Vale? De la prueba que he hecho Y cuando te sale un icono de estos Tenemos que elegir este icono obviamente Porque básicamente es lo que te está pidiendo ¿No? Después Aquí tenemos otro igual Y no lo tenemos O sea que el juego O sea El gameplay no va a salir correcto del todo Pero bueno Algo se hará ¿No? Entonces podemos elegir entre guión o interpretación Ya tenemos bastante de guión Así que vamos a ponerle una mirada asesina al final del vídeo De acuerdo Siguiente Ahora tenemos que montarlo ¿Vale? Podemos montarlo al derecho o al revés Eso no importa Entonces Por ejemplo Lo podemos poner así O lo podemos poner así Es indiferente ¿Vale? Lo que quedaría gracioso Ponerle la presentación al final Pero bueno Ehm Vale Y ahora podemos ponerle Las correcciones y demás Podemos ponerle un título Para que gane más puntos de guión O podemos ponerle desenfoque Para que tenga más Postproducción O incluso también Corregir color Que creo que lo voy a hacer Para gastar todos los puntos de render Que tengo disponibles ¿No? Entonces Si le vamos a procesar Va a tardar 9,3 horas en render Y tal Madre mía Y 8 horas en subir Pero que conexión que tiene Que tiene que estar pedaleando Como deje de pedalear No se sube el vídeo Procesar Interés 46% Contenido récord Bueno récord Si es mi primer vídeo Pues normal que tenga récord Ok Bueno No hemos destacado mucho Pero para ser nuestro primer vídeo Igual Igual Puede ser bueno ¿Vale? ¿Se puede ver? No, no se puede ver Ay que pena que se puede ver el vídeo Te vamos a publicar De acuerdo Masacrando a tu madre Hoy en día todavía me fastidia Esperar a que se suba un vídeo al canal Eso sí Es emocionante cuando empiezan a verse Las visualizaciones Los nuevos seguidores Y el dinero recaudado Además siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no con el vídeo Aceptar Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si lo aprobaba Recibía alguna recompensa Pero como lo suspendiera El castigo de mi madre Estaba asegurado Hostias Vale Pues entonces Para estirar a la escuela Solamente hay que salir Por la puerta de mi cuarto Le damos aquí Y Estudiar Estudia fuera de tu cuarto Al contrario de la gente normal Aquí tengo algo Bueno ahora le daré Cuando vuelva ¿Ya? Oh ya he estudiado Vale Me ha sacado Hostia Me ha sacado tu madre Ha molado ¿Eh? Ha molado Vamos a verlo Si quería ver lo preparado Que estaba para el examen Podría consultar el calendario de mi móvil Pero no todo era estudiar Y sacar buenas notas También me parecía de vez en cuando Ir de compras Y ver que novedades había Vale El masacrando a tu madre Va bien ¿Eh? Para ir de compras No hace falta desplazarse A ningún sitio Por internet me lo traían a casa En un santiamen Que gordo te vas a hacer Casi como yo Bueno ahora mismo Estoy adelgazando ¿Eh? No se si se me nota Pero Jejeje Estoy cogiendo Cuerpo escultural Vale Usa el PC para ir de compras Pero antes No me deja Vale Tengo que hacerlo Tengo que hacer el tutorial Así que nada Ir de compras Y ahora puedo meterme en Amazon En este momento Haber solamente 3 tiendas abiertas Pero sirviendo desbloqueado Desbloqueando a medida Que progresara Podéis visitar alguna de ellas O pulsar sobre la cruceta Situada arriba A la derecha Para salir De acuerdo Podemos ir a Amazon Amazin Que donde podemos comprar juegos Podemos venir también A PC World Donde podemos comprar Componentes nuevos Para nuestro PC Que en este caso Pues yo creo que Bueno tenemos 100 dólares O sea que igual Algo nos podemos gastar ¿Eh? Podemos comprar un ratón nuevo Por ejemplo Comprame un ratón Ok Comprar Vale Vamos a ver Que más tengo por aquí Estas son consolas Podemos comprar también consolas Pero No tengo dinero Para comprar consolas Así que de momento No tengo consolas nuevas Solamente grabo en PC Como empecé yo Que básicamente He empezado en PC Y hace poco Me pillé la Wii U Hace poco me pillé la PS4 Y la Xbox Porque todavía no ha caído Pero posiblemente caiga Y ahora vamos a buscar Un juego mejor Que nos permita Saltar a la fama ¿Vale? ¿Qué juegos a conseguir? Pues en este caso Hay diferentes juegos Que están ahora mismo En lo más alto Por ejemplo Tenemos El Señor de los Anillos Batalla por la Tierra Media Tenemos El League of Giants Y también tenemos El Jamaica En la que creo que está Super Mario ¿Vale? Vale Muy caro Pero claro Son 5 estrellas Pero no merece la pena No merece la pena Pagar tanto O sea Tan caro esto Cuando realmente Puedo conseguir No lo mismo Pero puedo conseguir Algo similar O no tan bueno Pero me va a salir También más barato Comprando por ejemplo El League of Legends O el Esto League of Legends Esto League of Legends Da igual Voy a decir el nombre original Ok Vamos a darle a seleccionar Y me compro el juego Comprar Perfecto A partir de ahora Puedo subir Gameplay de esto Ahora ya había aprendido Lo básico Para poder hacer vídeos Y cuidar de mis tareas Sabía que todo comienzo Era difícil Pero la idea De ser youtuber Ya nadie Lograría quitarme La de la cabeza Tenía que conseguirlo Vamos a pillar aquí Lo que hemos comprado Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal el vídeo De masacrando a tu madre No tengo comentarios No vamos a mirarlo Ah pues si Está padrísimo Tiene un gran interés Ahora los vídeos Gameplay de esto No hay ningún comentario negativo Yo estoy buscando Comentario negativo A ver si alguien Se queja de mi De momento no De momento todo bien Ok Vamos a ver Abrir Y tenemos aquí Nuestro juego Nuestro nuevo juego Vale Tenemos otros juegos De la estantería Bien Ok Ahora tenemos aquí Diferentes tareas Esta la hemos cumplido Así que Conseguimos experiencia Para subir de nivel Aquí tenemos Esto que he guiado yo antes Ah nuevas tarjetas Esto es para hacer Los vídeos mejor Vale Comentario gracioso Saludo con la mano Hola Eh Comentario sin gracia Eh Bueno como La mayoría de los que yo Suelo decir aquí en el canal Vale Comentario de otro tema Si te pones a hablar De estudios O de tu madre Pues lo mismo Eh Adiós con la mano Mirada asesina No soy capaz ¿Verdad? Eh Expresión de felicidad Y Eh Comentario cantando He tenido que hacer Eh Es de marcas Si no he estudiado Espero que la próxima semana Vaya mejor Vale Mamá Déjame ¿Vale? ¿Sabes que puede ganarte un enderillo Y está haciendo pequeños trabajos? En la puerta está disponible La opción de trabajar ¿Vale? Mi madre me ha regañado Pero yo no he estudiado Hace nada Vamos a hacer un vídeo Y después nos ponemos a estudiar ¿Vale? Ok Escoge el juego Vamos a elegir el juego El League of Giants Que como veis Está para arriba ¿Vale? La gente Pues tiene interés en el juego Así que hay que subirlo Porque es lo que te va a conseguir Visitas Y lo que te va a conseguir Que la gente te vea Lo que va Básicamente a hacer Que crezcas ¿No? Que consigas suscriptores Visitas Etcétera Y a la vez también Dinero para seguir mejorando tu equipo Etcétera Y también Eh Conseguirte tus caprisos Gameplay Es lo único que puedo hacer ahora mismo Así que Empezar vídeo Ok Tenemos nuestra estación Mmm Ha mejorado un poco Esto era No Ha bajado ¿No? Tenía antes 12 o tenía 10 No estoy seguro Da igual Continuar Luego Esto ya ni voy a cambiar el título Porque como tenga que cambiar el título A todos los vídeos que vaya a hacer Lo dejo así Y ya está ¿Vale? Por defecto De acuerdo Pantalla de carga Le ponemos el comentario Hostia Es que como le pongo el comentario gracioso del tirón Es lo que hay Vale Comentario gracioso Ah vale Que son solamente dos partes Y después La mirada asesina Pero ¿Por qué sale aquí El counter strike? Si esto es League of Legends Vale Siguiente Ahora tenemos que montar el vídeo ¿Cómo lo vamos a montar? Pues en este caso Podemos montarlo Empezando por aquí Y así Porque si lo hiciéramos al revés Bueno también También serviría También serviría Pero creo que prefiero así Y ahora puedo ponerle El desenfoque Y Le voy a poner la corrección de color Podría ponerle más guión Pero Creo que esto es mejor Lo voy a procesar mejor así Procesar De acuerdo Se sentía de interés Más interés que el anterior vídeo Y mejor contenido Mejor calidad técnica Mejor montaje Y sube nivel En guión Interpretación Edición de vídeo Madre mía Madre hostia Madre mía Publicar Perfecto Y ahora que se está subiendo Ahora Ahora es cuando yo Voy a hacer caso a mamá Y le voy a ir a estudiar ¿Vale? De momento Yo creo que el dinero No es problema Así que Se puede ir a estudiar Sin problema Y vamos a ver ¿Qué es esto? Bueno Cuando vuelva Porque ahora ya Tendré que esperar De acuerdo Esto todavía Ni se ha subido Y ahora Pongo un juego en tu vida Compra otro juego Me estoy diciendo Compra otro juego Para poder seguir Cogiendo experiencia El más visto Logra visualizaciones En tus vídeos Si consigo mil visualizaciones En un vídeo Consigo esto Canales a full Consigue suscriptores Para tu canal Tengo que llegar A 500 suscriptores ¿Cuántos suscriptores tengo? 32 Y visionados 129 Es muy poquito Pero yo tengo la impresión De que voy a saltar la fama ya Ver comentarios Vamos a ver Oye Oye Me está saliendo todo bien De momento La gente le está molando Le está molando De acuerdo Pues Vamos a subir otro vídeo Vamos a mejorar Vamos a gastar Un poquito más de dinero Un poquito más de dinero Y vamos a mejorar Un poquito más el PC De acuerdo De juego no De juego ahora mismo Voy completo Pero el PC Si lo puedo mejorar Un poco más Por ejemplo Comprándole un teclado nuevo O incluso una webcam O un micrófono mejor Vamos a comprarle un micrófono Y un teclado Que me va a costar Los 238 Ok Vamos a ello 20 dólares me quedan Cuidado ¿Vale? Que no me puedo quedar sin dinero Creo Y ahora Nuevo vídeo de juegos A ver Pues lo mismo Si el League of the Giants Está de moda Pues League of the Giants Además Me ha conseguido mil visitas Hostias Que me ha conseguido las mil visitas ya De acuerdo Continuar Siguiente Vamos a ver Me ha venido alguien No era mi madre Vale Le damos a esto Después No tengo energía No puedo terminar el vídeo Que mal Bueno Vamos a ver si con esto Me vale Tengo solamente una escena Son Un vídeo de 3 minutos De acuerdo Le ponemos Corrección de color Que no tenía nada de esto Y Algo de título Algo de título Me hace falta Porque no tiene guión Entonces sin guión No podemos hacer nada Vamos a meterle un poquito de guión Para que Llame la atención Lo suficiente ¿Vale? Es un poco peor En calidad Es un poco mejor Es raro ¿Vale? Pero seguramente Será porque habrá subido nivel Y le vamos a publicar A ver que tal Esto me está molando Vale Abrir Hostia Tenía que haber esperado el micrófono Es verdad Tío El micrófono y el teclado ¿Qué haces? Quiero hacer un vídeo de un juego Pero no sé grabarlo y editarlo Puedes hacerlo tú Y lo subes Al juego te lo enviaré a tu casa ¿Vale? Es un juego gratis Perfecto El juego ¡Oh! El jamek en la cross El más caro colega Pero el mejor supongo De acuerdo Pues se me regala un juego Bien Pero Este juego tengo que hacerlo Antes del 15 de enero Pero me da ¡Oh! Me da 20 pavos Me da 20 pavos ¿Qué día es? ¿Qué día es? Antes de nada Estamos a día del enero Vale Puedo hacerlo Este es el juego supongo De acuerdo Y... Lo voy a grabar ya Lo voy a grabar ya Obviamente Si son 20 pavos Que me voy a ganar Hostias Y este es puntero ¿Eh? Es súper puntero Empezar vídeo Vamos a ver Selección de micrófono Lo mismo Pero es que no mejora Monodireccional Creo que es lo mismo Que antes ¿No? Igual tengo más puntos de render Pero la webcam En lo mismo Baja resolución Ah no Que la webcam No me la había comprado Es verdad Es verdad Es verdad Vale Vamos a subir El jamekan La cross Este El league of giants Lo peta ¿Eh? De acuerdo Comentario de otro tema Pero me quedo Me quedo sin nada De lo que hablar ahora No puedo decir nada O sea El vídeo Es esto Es esto el vídeo Vale Bueno La conexión de color Se la puedo poner Y como ya tiene Tener un poco de cada Viene bien Oh Y Le puedo añadir el título Tengo más puntos de render Es verdad Oh Comprarme los componentes Que le he comprado Me ha venido genial Procesar Vamos a ver Sentir un interés Contenido récord Calidad técnica récord El montaje es una mierda Pero Oye Me sirve para tirar ¿No? Me sirve para tirar Aquí está el Mario Con la ropa de Wario ¿No? Ok Publicar Vamos a ver Que tal nos viene esto Y ahora Vamos a darle a dormir Aquí se ve la camita Vale chicos Esto todavía no lo ha dicho Todavía no ha llegado el tutorial En la parte tutorial que no lo hice Pero Eh Nos toca Esto que es Pon un juego en tu vida Ah bueno espérate Que esto lo puedo reclamar Ok Más experiencia Bien Felicidades Has subido a nivel 2 Al subir de nivel Consigues nuevas bombillas Habilidades Clip de vídeo Y multitud de objetos En la tienda Pulsa sobre tu barra de experiencia Si quieres ver con detalle Lo que has conseguido Vale Debía cuidar Mis dos necesidades básicas Hambre y sueño Si se agotaban Mi energía se veía perjudicada Y los vídeos salían fatal Además me costaba un montón Hacer cualquier otra tarea Esto es lo que me pasa Por eso no puedo terminar los vídeos bien De acuerdo Si tenía demasiado sueño Etcétera Etcétera Si doy aquí Me dice lo que he desbloqueado Hora de dormir Vale Vamos a dormir Ahora veremos lo que he desbloqueado Y todo lo demás Pero primero dormir Y después Esto Hostias Y subo de nivel de nuevo eh Subo de nivel Y me ha desbloqueado varias cositas Bueno le doy otra vez aquí No me sale lo que estoy desbloqueando Pero bueno Eh Gracias por subir el vídeo Manu Se lo comentaré a mis amigos Lo bien Lo bien que lo hace Vale Muy bien Acaba de ganar un punto de talento Cada vez que subes un nivel impar Consigues un punto Que puedes invertir en mejorar Y descubrir nuevos tipos de vídeos Entra y asigna El nuevo punto de talento Por cierto Sabes que en unas semanas Hay un congreso de gaming muy importante Ahí podrías conocer a youtubers buenos Y darte a conocer Pero la entrada cuesta 100 Hostia Consíguelos Y vamos juntos A Corre el rumor De que puedes comprar consolas De coleccionista Bueno Bueno No tengo dinero ahora mismo eh Eh Puedo mejorar el talento Por un lado Por el videojugador casual Los géneros de plataformas Carreras, deportes, unbox, puzzle y social Generan un 10% o más de likes O sea Minecraft Y después tenemos aquí Eh Primeras impresiones Vale Graba tu primera impresión Para que tus seguidores Se hagan una idea sobre el juego Aprovecha a ti Siempre para grabar Primeras impresiones de juegos Que acaban de salir al mercado De lo contrario Perderán interés Yo estoy en un punto intermedio Vale Yo soy un jugador de Minecraft Pero que Muy a menudo Pues sube primeras impresiones De juegos de Nintendo De Playstation Obviamente Pero eso he empezado a hacerlo Hace muy poco tiempo No sé si me saldrá bien o mal Igual Tampoco tiene nada que ver ¿No? Porque es un juego Pero Veo que son también Dos conceptos Son muy separados Y es verdad Tienes razón Creo que voy a seguir Por jugador casual Vale Yo empecé con Minecraft Así que Casual Vamos a ello Ok Y vamos Con lo último Los últimos pasos Así está el congreso No tengo dinero tío No tengo dinero Tendría que ponerme a trabajar Aquí tendría que matarme a trabajar Para poder asistir Pero También tengo que estudiar ¿Cuándo es el examen? Tenemos el examen El 31 de enero es 12 Y voy a suspenderlo Hay que estudiar tío Hay que estudiar No voy a poder ir al congreso Esta vez no Esta vez creo Vamos a ver A lo mejor A lo mejor La suerte cambia Y gano Gano dinero con Youtube Porque ahora mismo estoy ganando 4 dólares por vídeo Y eso no me da Eso nos va a dar para ir a un congreso Pero bueno Se intentará De acuerdo Hemos estudiado un poco más ¿Vale? Y ahora pues Vamos a hacer otro vídeo No Vamos a comer antes ¿No? ¿Se puede comer? No Aún no se puede comer Pues Eh... Nuevo vídeo Vamos a ir al Super Mario de nuevo Que este puntero ya sabéis Así que Empezar vídeo Vamos a ver Esto No tengo nada que tocar Continuar Siguiente Vamos a ver Lo que sí que es He visto que se ha reducido un poco Los puntos que podía utilizar ¿Eh? Vale Saludo con la mano Esto es nuevo Esto lo puedo hacer ahora nuevo ¿De acuerdo? Después tenemos aquí Espresión de felicidad Es lo único que puedo utilizar aquí Y después tenemos acá Hostia Otro igual Ah Mira la asesina Bien Y me han sobrado puntos Pero bueno Vale Bien ¿Puedo hacer otro caso de vídeo? No Siguiente Vale Pues en interpretación está muy bien ¿Eh? Pero Pos producción hay que meterle al vídeo este De acuerdo Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá No Así Es que es lo mismo No Mejor así Yo que sé Da igual Es lo mismo Vamos a ponerle Un desenfoque Que hace falta postproducción Y le hace falta también El título Me he quedado sin poder meterle El color No sé por qué Pero no lo miraremos ¿Eh? Procesar Bueno El interés está bien El contenido bien Mi madre está ahí Ya me va a decir algo mi madre Ya veréis ¿Eh? Ya veréis Ya veréis Que ahora ya Ya va a venir otra vez aquí A dar por saco A ver Publicar Nueva tarea disponible A ver ¿Qué quiere mamá? Esta semana casi no he estudiado Pero si he estudiado hace nada ¿Hestudiado hace nada? Que no me entiende A mí nadie me comprende en esta casa Me voy a tener que ir ¿Eh? Me voy a tener que ir de esta casa Que a mí nadie me comprende Bueno ¿Qué pasa ahora? Si estaba hambriento Me costaba mucho hacer vídeos Y tener buenas ideas Además se podía interrumpir cualquier acción Que estaba haciendo Vale Pues hay que comer Eh Ah vale Esa es la misma puerta también De acuerdo Pues nada Mientras que sube el vídeo Que está subiéndose súper rápido Pues yo voy comiendo Y además así ahora Puedo hacer otro vídeo más O me puedo ir a estudiar Depende Yo subiré otro vídeo más Antes de irme a estudiar ¿Eh? Pero estamos a día Ahora lo miraré En cuanto vuelva Porque no me deja ver el calendario ahora A ver Estamos a día 15 Me da tiempo Hasta el 31 de enero Para el examen Pero tengo que estudiar Tres veces más ¿Eh? Bueno Hagamos un vídeo más Nuevo vídeo de videojuegos A ver si ahora me sale mejor Ahora que está Todo mejor ¿No? Hemos comido Supongo que ahora nos saldrá mejor Digo yo Llegamos ya ¿Qué le pasa a esto, tío? Mejorar ¿Igual es esto? ¡Oh! Esto se está rompiendo Esto se está rompiendo Tengo algo de dinero Lo podría emplear En mejorar el PC Antes de hacer el vídeo De compra Me voy a comprar La webcam Sí Porque otra cosa No me puedo comprar ¿Verdad? Puedo comprarme también Los auriculares Pero Prefiero la webcam Seleccionar Ok Comprar Me estoy heizado toda la pasta ¿Eh? Después yo no sé Cómo voy a ir al congreso Ese de youtubers Vale Vamos a crear el vídeo Ok Y ahora tengo Trece vídeos No puede ser No puede ser La webcam Sigue siendo la misma Esto es imposible Esto es imposible, tío Vale Si le bajo esto No Es lo mismo Exactamente lo mismo Pues nada Da igual Venga Ya le hemos comprado la cam Así que No Es verdad Es que la cam No he dejado que me llegase Espera Espera Para 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 No lo hagas todavía Creo que ya no tengo Marse atrás ¿Verdad? No No creo que haya Marse atrás Pero bueno Vamos a coger la cam De acuerdo Ha salido al mercado El broken words Uy madre mía Que iba tirando La webcam y todo Espérate Me la ajusto otra vez Perfecto Vamos a ver Crear vídeo Vamos otra vez No Vamos al paso de grabación Bueno Bueno No importa Venga Esto por aquí Después Tenemos El comentario De otro tema Vale Voy a dar Me voy a dar de sobra Al final Y tenemos La expresión de felicidad Vale Siguiente Ahora el montaje Esto Esto Y esto No es el mejor montaje Pero bueno Es lo que hay Ah bueno si 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 es el mejor montaje Si que lo es Pero bueno Lo que me falta Es Le voy a poner Corrección de color Si Añadir un título Que sería Lo último ya Que le podría meter Ya para que se Hacer el vídeo perfecto Pero bueno No se puede hacer todo Ok Bueno 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 De acuerdo Quiere shatearme Oh Elizabeth Ah Tengo ordenado trabajando No puedo shatear contigo Lo siento mucho Tengo que estudiar también Tengo que estudiar Voy a mandarla a estudiar Mientras que se Renderiza Hostia mira Este tiene 10.000 visitas ya Vamos a ver Eh Ya tengo comentarios negativos Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que nos comentan Si nos vemos Aquí los comentarios Que tenemos por aquí Increíble que alguien se piense Que es un youtuber Que un youtuber Edite los vídeos tan mal Haz un curso Por tu bien Y en los de tus seguidores Que hater tío A ver Yo hago lo que puedo Pero tanto ahí como ahí Vale Yo contesto ya Yo hago lo que puedo Vale Hay vídeos que se pueden editar mejor Hay vídeos que se pueden editar peor Vídeos que no te da tiempo Puedes editarlo pues Que quieres Ya no sé Es un vídeo de exclusiva A lo mejor Y tiene pues La edición básica Lo que hay Vale Para que Para que la gente Lo vea y ya está Pero bueno Cada vídeo es un mundo Ahora que recuerdo Al poco de llegar a la nueva habitación Decidí darle Un toque personal Vale Lo último Vale Ahora sí De verdad Lo último Pulse sobre el PC Para ir de compras Y pulsa La tienda de decoración Vale El Ikea ¿Qué vamos a comprar? Idea Air Sigue siendo la mejor tienda Para comprar cualquier objeto de decoración Lo de confirmar la compra Desde el carrito de la compra Aún se me sigue olvidando De vez en cuando Alguna carta se escondía En algún objeto Así que tendría que encontrarlas ¿Alguna carta se escondía En algún objeto? ¿Cómo? Vale Me voy a comprar Una papelera Que no tengo pasta ¿Eh? Papelera tío Si tengo que comprar algo Me compro papelera Vaya Parece ser que el PC Empezaba a fallar Debería revisar el estado En que se encontraba No me digas tío Info A ver Oh 20 dólares Bueno Pero nos quedamos A 8 dólares tío Estoy a punto de fracasar En mi carrera de youtuber De acuerdo Y me dice Pon un juego en tu vida todavía Bueno Esto el más visto Lo puedo ya reclamar De acuerdo Y canales a full Perfecto Uy Estoy casi 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 Que subo ¿Eh? De acuerdo Hemos subido otro nivel más Muy bien El jamaica en la cross Madre mía Cómo va tío Madre mía Ahora que ya está arreglado Tenía curiosidad Por mirar algún componente nuevo Y la tienda de informática Eh No O sea No puedo No me han cobrado Por reparar el PC ¿Eh? No me han cobrado Por reparar el PC Eso mola Eso mola Pero A ver Que la tienda de informática Vamos a ver No puedo comprar nada No tengo pasta Eh Podría comprar todo tipo de accesorios Etcétera Pero este ya lo sé yo Bueno ¿Me puedo comprar? No Este ya lo tengo Eh Los auriculares Pero ahora mismo no puedo O sea Si no puedo No puedo Y no me digas que compre algo Si no tengo dinero Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Ok Eh Espero que os haya volado Un montón Este primer gameplay Si os ha gustado Podéis pulsar el like Favoritos Recordad Que subiré al menos Un vídeo al día De este juego Porque me mola un montón Y al final lo voy a grabar Si o si Es más voy a grabar Seguramente hoy Grabaré dos o tres episodios Así que bueno Que lo iré subiendo Poco a poco Según os guste Y si veo que os mola mucho Pues igual incluso Me pienso en subir Incluso dos vídeos al día Ya veré ¿Vale? Depende de vosotros siempre Así que nada Se agradece un montón El like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Bye